Aquí vamos con otro tips AC que tiene que ver con cómo decoro con molduras. Lo primero que vamos a hacer es marcar dónde tenemos que vayan ubicadas. A continuación las vamos a cortar en 45 grados para que hagan la forma que queremos. Puede ser rectangular o cuadrados. Y comenzamos a pegar estas molduras sobre la pared. En este caso fue una pared de volcanita, puede ser sobre la pared que tú tengas, pero lisa. Después aplicamos una base de color para finalmente aplicar el color del que quieres pintar toda la pared. Esto lo podemos pintar con brocha en las terminaciones y seguir con rodillos. Seguimos terminando, terminamos toda la pared. Idealmente aplicar dos manos y entre medio dejar secar un par de horas. Y listo. Con esto ya tienes un espacio totalmente diferente que estas molduras lo que hacen es darle un relieve particular. Que hace que el espacio se vea mucho más acogedor. Aplica esta técnica con las molduras que puedes encontrar en MK. Aquí en la descripción te dejo el nombre de estas cornizas decorativas que puedes encontrar en MK. Y que sirve para ambientar estos espacios y darle un look distinto. Te dejo aquí este tip CCE para que te empieces a motivar con el cambio que puedes generar en estos espacios que te están esperando.